¿Vas a saludar o te vas a jotear, güey? Venga, venga, venga ¿Vas a saludar o vas a jotear? Bien culo, no vas a saludar rápido Mira, una patada gay nomás, eh ¿Por qué estabas para atrás? ¿Por qué estabas para atrás? Gordo de mierda Ven para acá, ven para acá Hay que saltar, güey ¿Quieres la patada de pinche karate kid? Me la sé, puto, órale, ahí te va a ir Aguas con la patada de la grulla Venga, venga, venga para acá, gordito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguas con la puñeta ¡A la verga! Aguas con la patada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, huevón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A la verga! Me va a tocar, me va a tocar Calmate, déjame salir ¿Dónde vas? La patada Las patadas no siempre funcionan, huevón Venga para acá ¡Tome, puto! ¡Ah, ya cálmate a la verga, güey! Venga, güey, no quede muy pro con las patadas en la cara A ver, güey La patada Güey, pero es en otras cosas, güey, es en los golpes No sé qué Pero es un tubo de puro muta Y ese huevón no hace nada más, pura patada, güey ¡Tome a la verga! ¿Dónde vas? ¡Toma, verga! ¡A la verga me vas a hacer esa madre! ¡No, no, 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 no! ¡Te lo juro que no tengo que hacer nada! ¡Pinche gordo puto, güey! ¡Alele, pues, verga! ¡Pinche gordo! ¡Huey, tú no pero no tira que la patada que la pata está en la cara! ¡Ya fuiste por la verga! ¡Tú también, puto! ¡Avengan los putados, güey! ¡Huey! ¡Órale a la verga! ¡ stellte! They may very well stop this fight That cut on his cheek is really pouring blood ¡Aaah! ¡No te eches para atrás, güey! ¡Fuey! ¡Huey! ¡Órale! ¡Vamos, mamá, patada de la grulla! ¡Tú boo! ¡Órale a la verga! A ver, a como se me va tambien, eh, te quejas de mi, weo Calma, chiste, calma ¿A quién le golpea? Calma, chiste Calma, chiste Venga, ¿por qué? ¡Aguya! ¡Órale, puto, a la verga! ¡Órale! ¡Güey! ¡Ahhh! ¡30 segundos! ¡Oh! ¡Venga, chiste! ¡Hasta la hora, man! ¡Dude! ¡Me están pegando una merguesa al 12! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No voy a hacer esto! Hay personajes con el nariz así, todo chueco, man ¡Ay, no seas puto! ¡Es una puta patadita gay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú también, picha, tú eres, man! ¡No, tú no vas a hacer esa patadita como cuando jugabas con esto! ¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, ja, ja! Era la patadita mediana, wey, que estaban abajo así ¿Qué, qué, con qué? Pues es que si te patea igual, protegete abajo, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Sí siguen patiendo, wey! ¡Nos siguen protegiendo a rey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, yo siempre! ¡No le diga, wey! ¡No le diga, wey! ¡No le diga, wey! ¡No le diga! Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Ahí está Órale a la verga Venga, venga Órale a la Echete para atrás Deja de mamar con tu puta patadita Y tú deja de saltar como marica, ven Ahí va el hijo de la verga Hijo de su pichico Mira ahí va el hijo de su pichico Están de la verga Y tú usas la misma patada Venga, 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 venga Butan, butan, butan No Venga, 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 venga Pendejo Ya, venga, venga El Rey del mundo Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga No te la juro, güey Esa madre Ah, con esa mamá no me ha ganado el Tumtum, ¿no? Hijo de la... Sí, pero te gané yo también Mmm, ches putos Qué pico, güey A ver, vamos a ver No vengas, Duxa Si copias el Moutai, eso Vale verga, güey No voy a copiar Iba a practicar a bloquear esa mierda, güey Iba a poner a bloquear Esa pendejada, güey, no voy a usarla Te lo juro que no te va a ver ¿Vas a saludar o...? ¿Vas a saludar o te vas a poner una cuñeta? Saluda, güey Hijo de la verga, güey ¿Viste cómo eres pinche objeto, güey? Hijo de la verga, mambo Deja de pegar a esos pinches dorpecitos Puñeteros, güey Huevo Hijo de la verga, puñeta Deja de pegar a esa mamada, duxo Jajajaja Hala, verga Están hablando, están hablando, güecho, guecho, están hablando Espérate, espérate Hijo de la verga, están hablando Ya, 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 ya Espérate Pero habla, pues Mierda, hijo, no le iba a pegar, eh No le iba a pegar, güey Ahí está, ahí está, por mamón, güey Por mamón, por mamón Mira, mira, mira. Me iba a dejar. ¡Hijo de...! Contenta el teléfono. No te voy a atacar. ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, habla por teléfono! ¡Puta madre! ¡Mira al puto gordo! ¡Habla, habla! Punishing roundhouse kick. And another head kick lands. He's a opponent. Knees to the fan. Yup. He's looking for that left. He's starting to land those kicks to the body. That huge head kick was blocked. Goliath gets hit with that body. And the elbow lands to the head. ¡Habla! ¡Habla! This is shot to the body. Ha ha ha! Oh, a giant jack! Huge jacks! He caught him with the head kick. It's the head kick. He caught him with the head kick. No. Yeah, brutal! Oh, very nice. Oh, I'm sorry. No, no! ¡Vengale, vengale, vengale! Un puro patadita especial nada más, ¿eh? ¡Vengale, vengale, gordito! ¡Vengale! ¡Muy bien, joder, vengale! ¡Vengale, vengale, vengale! ¡Vengale, vengale! Deja, vengale. ¡Te voy! ¡Suscríbete al canal! 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 con el botón para terminar Anderson fue tomado por ese la izquierda Black Mappa tiene que ser muy feliz con su performance aquí tonight él ha hecho un buen trabajo en el lanzamiento y eso es lo que hasta ahora está llevando a la cabeza en los marcadores de cabeza estaba buscando el cabeza pero fue bloqueado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Big hook by Goliath! ¡Oh! ¡Big shots! ¡Buen combinación! Just missed with the big left hand ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Casi lo tumbo, men! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Concentrado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! P.Y está! ¡Es una puta patadita mierdera! ¡Ah! ¡La Verga! ¡Tú también! ¿Por qué no haces boxeo, men? Me había pensado con la mierda del MuTai, men ¿Por qué no hace un goceo, mierda? ¿Cómo se me hace? ¡Oh, MuTai! ¡MuTai! ¡MuTai! ¡A la verga! ¡MuTai, a la verga! ¡A la verga, MuTai! ¡MuTai! ¡MuTai de mierda, men! Tengo que ponerle que ver esa mamada, men Lo único que me caga, men ¿Ya te volví a chingar? Casi, 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 casi Ya lo volví a tumbar, men Ahorita cae el tuntú, men Deja de mamar con tu puta padre Es que tiras pura patadita de eso, homosexual Yo por lo menos le cambio, wey Yo por lo menos le cambio a la verga Porque ahí es el único lugar que está descuidando, pues, pendejo ¿Qué te golpea en la cara? Hasta que te cubre en la cara, men ¿Ves? Que se cubre en la cara, no más, el tuntú, men Güey, los nueve están peleando, los dos igual, men Dulce el patas locas, le dicen Mira Verga, tú, tú, que se pueda ¡A la verga, peruano! ¡A la verga! ¡Ya te lo volví a chingar! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Diablo, voy a tirar, güey! No, que raro, voy a tomar una imitación, güey ¡Maldita sea! ¡A la verga, güey! ¡El tuntú está cansado, güey! ¡A la verga! ¡El tuntú está cansado, güey! ¡Me saqué muy putazo de combo! ¡Casi lo desnuka! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Gracias! ¡Buy! ¡Me estoy cubriendo a la verga! O sea, ahí en mi correo para contactarme está encima de mi... La mal madres que tengan que ver con Frenson, carnalesas, así ya no las leo, güey. ¡No hay mayor fuerza de la prueba! ¡Sigues pegando allá! ¡Uy, qué suerte tuviste! ¡Esta puto, güey! ¡Me va a tirar ahí el tuntú! ¡Mira la patadita! ¡Mira la patadita! ¡Mira la, güey! ¡Tira otra puta patada a la verga! ¡Tú también, profe! ¡Mira! 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 ¡Ya están bien jolidos los huevos, güey! ¡Mira! ¡Todo es puteando, güey! ¡A la verga! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ah, a la pierna, güey! ¡Ah, a la mierda, 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 güey! ¡Oh, ok! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Ya, deja de mamarte, güey! ¡Tú también, coi, chape de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate, güey! ¡Pura, o sea mi muñeco está vergado de pura patadita en la panza, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, se cae la ticsa! ¡Pero es nomás hardcore, güey! ¡Ay, yo siento que eso no lo platicamos, güey! Estoy que aguanto, estoy que aguanto Vas a saludar o vas a voltear Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Como amigos, como buenos amigos La mayoría de mierda Esa misma patadita Nooo Con esa mamada nomas ¡Multai baby! ¡Multai! 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 Tengo que aprender a llevar esa pendejada Toma perrón Te dije que te cubrieran ¡Me estuve cubriendo a esa mamada! ¡El fucking Multai! Y luego ahí, ya estando en el suelo Te cubres con el R O sea, con el Con el RB Te cubres, wey Para que el vato Si te está pegando Te cubres la cabeza No hombre, pinche Tuntun Puto, man Ya te invité, Tuntun Trata de unirte ¡Multai!